Era la cautiva de una tribu de primera junta Vital trofeo de pelea en el nivel 3B Ojos de un cielo que ya nadie recuerda más Mirada de acero y engañosa fragilidad Hullendo sin rumbo de un caudillo de las penumbras Su alma alumbra laberintos de oscuridad Lleva su melancolía por el mundo de arriba Como una sonrisa fría en su ligero andar Ella no quiere ser de nadie Yo la quiero inalcanzable Por mi mundo subterráneo Con una chica de los nuevos años Por mi mundo terminal Sigo igual Mundo terminal Sigo igual Supervivientes de la superficie muerta Vagamos por las venas de la gran ciudad Enojé a un mapa armado de rumores sagrados Viajamos a ningún lado y no parece bien Arriba en el poten blanco Nace el día despiadado Y en las ruinas del búnker rosado Nadie habla ya Subterráqueos de un mundo que ya pasó Que me importa si el futuro somos vos y yo Reina de la ciudad profunda Canta y la soledad retumba Por mi mundo subterráneo Por mi mundo subterráneo Con una chica de los nuevos años Por mi mundo subterráneo Sigo igual Mundo terminal Sigo, sigo igual Mi mundo terminal Sigo, sigo igual Mundo terminal Mundo terminal Gracias por ver el video